Muy buenos días, damos inicio con la sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Reglamentos. Muy buenos días, consejeras y consejero electoral presentes, representantes de los partidos políticos, encargada de la Secretaría Ejecutiva. Vamos a dar inicio a la presente sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Reglamentos, por lo que instruyo a la Secretaría Técnica de la Comisión, se sirva a dar inicio a la misma. Buenos días a todas y todos. Con su autorización, consejero presidente, dar inicio a la presente sesión ordinaria convocada para esta fecha 28 de febrero de 2022. Reunidas y reunidos de manera virtual en cumplimiento al acuerdo celebrado por el Consejo General, identificado con el número IEPCO CG5 de agosto en 2020, por el que se autoriza la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General y de sus comisiones, así como en cumplimiento a las disposiciones establecidas por los artículos 38, fracción décima primera, 40 fracciones primera, cuarta y quinta, 42, numeral 1, 3, 4 y 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, artículos 4, numeral 1, inciso B, 5, 7 y 9, numeral 2 y 3, 10, numeral 1, 2 y 3 del Reglamento de Comisiones y 19, fracción primera del Reglamento de la Administración de Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo General de este Instituto. Para el día de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, se convocó a las personas integrantes de la Comisión Temporal de Reglamentos del Consejo General de este Instituto a las consejerías y representaciones de los partidos políticos a fin de celebrar sesión ordinaria de esta comisión, por lo que en uso de las facultades como Secretario Técnico procederé a pasar lista de asistencia. Consejero Presidente, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez. Presente. Consejeras integrantes de la Comisión, maestra Zaira Alegui Hipólito López. Esa. Maestra Naima Enriquez Estrada. Presente, buenos días. Buenos días. Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez González. Consejerías, licenciada Jessica Jassibe Hernández García. Presente. Gracias. Consejera Maestra Carmelita Zibaja Ochoa. Presente, buenos días. Buen día. Consejero Maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente, buenos días. Buenos días. Encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, maestra Monibert Saley López García. Por la representación de los partidos políticos. Jaime Álvarez Martínez, por el Partido de la Revolución Democrática. Presente, buenos días. Por el Partido de la Revolución Institucional, Edwin Vázquez Nazario. Presente, buenos días. Buenos días. Por el Partido del Trabajo, Jesús Alfredo Sánchez. Presente, buen día a todos. Buenos días. Y me parece que estaba conectado... Son todos, este, consejero presidente. Esta secretaria informa que hay quórum para sesionar. Se encuentra la totalidad de los integrantes de la comisión. Por lo tanto, hay quórum para sesionar. Gracias, señor secretario técnico. Consejeras electorales integrantes de la comisión, así como consejeras y consejero invitado y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia de quórum legal y siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos de este día, veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se instala la presente sesión ordinaria. Por lo que solicito a la secretaria técnica proceda hacer, del conocimiento de esta comisión, el proyecto de orden del día correspondiente. Gracias, consejero presidente. Como proyecto de orden del día tenemos, punto número uno, aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión extraordinaria urgente de fecha cinco de febrero de dos mil veintidós. Como punto número dos, informe que rinde el secretario técnico de esta comisión temporal de reglamentos. Y como punto número tres, asuntos generales. Esos son los puntos en el orden del día, consejero. Gracias, señor secretario. Antes de someter a votación el proyecto del orden del día, pregunto si alguien desea enlistar un punto en asuntos generales. De no ser así, le pido, señor secretario, proceda a tomar la votación respecto del proyecto de orden del día. Gracias. Con su permiso, consejero presidente. Esta secretaría se permite, en forma económica, si es de aprobarse el orden del día puesto a su consideración. Por favor, quien se encuentre por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Consejero, esta secretaría se permite informarle que el proyecto de orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Habiendo sido aprobado el orden del día, le pido, por favor, que proceda al desahogo del mismo. Gracias, consejero. Antes de proceder al punto número uno, me permito solicitar respetuosamente a los integrantes de esta comisión temporal de reglamentos la dispensa de la lectura del punto número uno del orden del día, que sería el proyecto de orden, perdón, proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2022, en virtud de haber sido circulada con anterioridad. Proceda con la consulta, señor secretario. Gracias. Con su permiso, consejero presidente. Consejeras e integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2022, en virtud de haber sido circulada con antelación. Por favor, quien se encuentre por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Consejero presidente, esta secretaria informa que la dispensa de la lectura del proyecto de acta de fecha 5 de febrero de 2022 ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda al desahogo correspondiente. Gracias. Con su actualización, como primer punto del orden del día tenemos aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero. Gracias, señor secretario. Consejeras e integrantes de esta comisión, así como consejeras y consejero electoral presentes y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el presente punto del orden del día. Si no existe alguna observación, solicito al secretario técnico someta a votación la aprobación del proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero del presente año. Gracias. Con su permiso, consejero presidente. Consejeras e integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acta de sesión extraordinaria de fecha 5 de febrero de 2022. Por favor, en votación nominal, les solicitaría que manifieste en el sentido de su voto. Consejera e integrantes de la comisión, maestra Naima Ndeques Estrada. A favor. Gracias. Consejera e integrantes de esta comisión, maestra Zaira Lely Hipólito. Lenguich. Gracias. Consejero presidente de la comisión, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez. A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que el proyecto de acta de fecha 5 de febrero de 2022 ha sido aprobada por unanimidad de votos de sus integrantes. Gracias, señor secretario. Le pediría entonces que continúe con el siguiente punto del orden del día en su desahogo. Gracias. Como siguiente punto del orden del día tenemos informe que rinde esta secretaría técnica de la comisión temporal de reglamentos. Gracias, señor secretario. Le pediría proceda a rendir el informe correspondiente. Gracias. Informe que rinde la secretaría técnica de la comisión temporal de reglamentos. Con fecha 8 de noviembre de 2021, mediante acuerdo número IEPCO-CG-108-2021, aprobado por el Consejo General, se integraron las comisiones permanentes y temporales del Consejo General y en ese mismo acuerdo se designó al consejero electoral Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez como presidente de la Comisión Temporal de Reglamentos. Y a sus integrantes, la consejera, Mayma Enriquez Estrada y Zaira Lelí Hipólito López, como integrantes de la Comisión Temporal de Reglamentos. Durante el periodo del ejercicio que rinde esta secretaría técnica, se realizaron dos reuniones de trabajo y una sesión extraordinaria urgente de acuerdo a lo siguiente. Reunión de trabajo de fecha 4 de febrero de 2022 y reunión de trabajo de fecha 11 de febrero de 2022. Asimismo, se sesionó en sesión extraordinaria con fecha 5 de febrero de 2022. Derivado de la sesión extraordinaria urgente, esta Comisión Temporal de Reglamentos aprobó el acuerdo identificado con el número IEPCO-CTR01-2022, por el que se aprobó el proyecto de alineamientos para la destrucción de las boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante los procesos electorales. Al respecto, es importante precisar que, derivado de la actividad de esta Comisión Temporal de Reglamentos, el Consejo General, mediante acuerdo IEPCO-CG27-2022, aprobó el proyecto de alineamientos para la destrucción de boletas y documentos electorales, conservación y desincorporación de los materiales electorales y desactivación de la tinta indeleble utilizados durante los procesos electorales previamente aprobados en comisión. Es la cuenta, consejero, presidente, consejeras integrantes de esta comisión, consejerías invitadas. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Consejeras electorales integrantes de esta comisión, así como consejeras y consejero electoral presentes y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el presente informe. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien, si no existe observación o intervención alguna, se tiene por recibido el presente informe y le solicito al secretario técnico, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, consejero, presidente. Con su permiso, como siguiente punto del orden del día tenemos asuntos generales. Gracias, señor secretario. Proceda a su desahogo, por favor. Gracias, consejero, presidente. Esta secretaria informa que no se enlistaron temas para tratar en el presente punto del orden del día, consistente en asuntos generales. Gracias, señor secretario. Consejeras integrantes de esta comisión, así como consejeras y consejero electoral, invitados y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose aguantado los puntos del orden del día y siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos de este día, se declara clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Reglamentos. Muchas gracias por su asistencia y muy buenos días.